Hola, familias. ¿Cómo están? Mi nombre es Maestra Karen y hoy vamos a hablar de la actividad que se llama Yendo a un Picnic. Para esta actividad vamos a necesitar un papel, un marcador y que sus hijos les ayuden con haciendo la lista. Ok. So, primero lo vamos a introducir a nuestros hijos y les vamos a decir que ellos nos van a ayudar a hacer una lista bien importante porque vamos a ir a un Picnic y para el Picnic necesitamos una lista, pero la lista tiene que ser con la letra M. So, todo lo que vamos a traer para el Picnic va a ser con la letra M. Entonces, le vamos a preguntar a ellos y nos van a dar ejemplos como Macaroni. So, su Macaroni. Empezando con la letra M. Y, pues, le preguntamos a nuestro otro hijo o hija qué más quieren traer. Y, por ejemplo, van a decir Mapa. So, Mapa. Y otra vez nos estamos enfocando en la letra M y el sonido que hace esa letra. So, Mapa. Y van a continuar haciendo su lista. También, si ya acabaron la lista, la pueden dejar ahí para que sus niños añaden más letras después. O pueden comenzar una nueva lista con otro enfoque, en otra letra o como ustedes gusten. También no tienen que decir que van a ir a un Picnic. Pueden decir que van a ir a visitar a su abuela o van a ir a tomar unas vacaciones para que también cambiemos el tema y a ver qué ideas tienen nuestros hijos, ¿verdad? Ok, pues, muchas gracias. Adiós.